Pújale, chiquita, pújale Pújale, pújale, mío, pújale Ya estás cansada, mi amor Ándale, chiquita, pújale Porque si no se va a quedar ahí atoradito Mi amor, se va a quedar atoradito como el primero Chiquita, y no quiero eso Ya sé que ya estás muy cansada Pero pújale, mi amor, pújale No salió completito, chiquita Se quedó ahí a la mitad Eso te ha de doler más, chiquita, que pujar Eso, pújale, mi amor, pújale Chiquita, se quedó ahí atorado, mi amor Pújale, mi amor, pújale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!